... Está acá, sin trapo rojo, para alegría de Cristina de Kirchner, el compañero militante del P.O., del Partido Obrero, Jorge Altamira. Ahora, contanos un poco, obviamente con la visión de ustedes, qué es lo que pasó en la plaza, si fue tan grave lo que pasó en la plaza... ...y entonces, ¿por qué el gobierno hizo...? No tuvo ninguna trascendencia. Ya habíamos arreglado, mal, pero habíamos arreglado con las organizaciones kirchneristas de que ellos se iban, y ya ingresábamos. Cuando digo mal, me refiero a que era tarde. Nosotros no fuimos a Plaza de Mayo a pernoctar. Pudimos a celebrar a la luz del día, conmemorar el golpe militar y las consecuencias que tuvo ese golpe militar. Por lo tanto, ya había un acuerdo, se había conversado, y alguien me dijo, mira, Jorge, ya está, hablamos con esto, ahora nos toca entrar. Y entonces, en ese momento, un grupo de personas trata de impedirlo, un grupo reducido. ¿Cuántas personas? En el que estaba Moreno. Bueno, luego aparece un video donde Moreno está a una cierta distancia, pero había un grupo reducido de personas. ¿Con cuántos? ¿200? ¿100? No, 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 20. Lógico, de todos modos había gente atrás de ellos. Y fue un incidente, la que magnifica, la que lleva la opinión pública en el incidente, la presenta con los tuits. Perdón, y también el joven, o no tan joven, de Pedro, que por primera vez sale a la televisión para hablar de este tema. Bueno, pero ¿cuál es la razón? La razón fundamental es la siguiente. El gobierno, con la manifestación que organiza el 24 de marzo, produce una desnaturalización de la jornada. Porque es un acto de apoyo a la agenda oficial, en la cual está incluida la reforma judicial, y toda una serie de planes, y temas absolutamente caros, están afuera de esa agenda, porque naturalmente el gobierno está en contra. Por ejemplo, la ley antiterrorista. Claro. El 24 de marzo, una manifestación de condena a la dictadura militar, al golpe, a su socio, etc. ¿Debe plantear o no que la ley antiterrorista es incompatible con la democracia? ¿Por qué? Porque la ley antiterrorista dice que si hay una acción de presión sobre el Estado, ¿para qué hago? Deje de hacer tal o cual cosa, queda incurso. Ahora, yo les pregunto, una huelga, una manifestación, un petitorio, es una presión sobre el Estado, para que haga... Ya lo vamos a aclarar. Bueno, etc. Un punto. El otro, el espionaje. Hay una ley de la nación, no creo que haya leyes de este tipo en muchos países, que prohíbe el espionaje interno. Proyecto X es eso. Y hay un proyecto X que viola, descaradamente... No es que viola, que violó. Que violó, etc. Vamos por... Y un trabajo, digamos, de infiltración de las organizaciones sociales. ¿Es un tema del 24 de marzo? Eso nosotros lo planteamos. ¿Es un tema del 24 de marzo que no aparece Jorge Julio López? Es un acto de memoria, porque... A ver, usted mira, pero eso pasó hace... Cuanto más transcurrió el tiempo de desaparecer una persona, más es la obligación de reivindicar y recordar ese hecho para que justamente el tiempo no haga el desgaste de dejar una cosa en el archivo. Y además es en la democracia. Bueno, otra cosa más. Las patotas que castigan docentes en Neuquén, en Chubut, en Santa Cruz, las patotas ferroviarias Mariano Ferreira, que asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreira, luchando por un tema sindical muy importante, ¿forman parte de la agenda? Está terminando el juicio horario público. La patota que está siendo acusada, está siendo juzgada, formaba parte del elenco oficial. Estuvo en la cancha de River cinco días antes del asesinato y además interviene la policía, que está formalmente acusada, por lo menos, de la parte de la querella, de haber liberado la zona y agrego algo más, de haber intentado encubrir la fuga de las personas que perpetraron esto, lo cual es muy grave. Es una institución de la policía. Un comisario declaró en el tribunal que ellos actúan siempre por órdenes del político y lo ratificó con una declaración de Aníbal Fernández, que en aquel momento era el ministro de seguridad o algo así, que respaldaba la acción de la policía. Entonces, el policía este dice, mire, pregúntenle, nosotros hemos actuado como hemos actuado, siguiendo una orden política. Aníbal Fernández... Esos episodios que tienen una envergadura real, independientemente de eso, ¿cuál es el objetivo político de los tuits de la presidenta, de la aparición de la gente de la cámpora para darle entidad a algo que no tenía entidad como una especie de refriega? Bueno, pero lo que tiene entidad es la confrontación política, que si refriega y pacíficamente estaba planteada igual. Una agenda que prácticamente desnaturaliza de la misma manera que Jock Render y compañía desnaturalizan toda la actividad histórica de la Madre Plaza de Mayo, esto es una desnaturalización el 24 de marzo. Y lo nuestro, que no es una protesta de una minoría, porque la gente empezó a entrar a las seis y a las ocho y media seguía entrando gente en nuestro acto. Fue una manifestación multitudinaria. Entonces un gobierno que hace gárgaras diciendo que es mayoritario, un día le aparece la izquierda en un sentido general, porque no era solo el Partido Obrero y el Frente de Izquierda de los que estábamos ahí, aparece desafiándole su agenda política con el respaldo de 60.000 personas. Entonces, bueno, no voy a entrar en las motivaciones o los detonantes psicológicos que hacen que una persona, digamos, en determinado momento actúe. Ahora, el contenido de lo que ella plantea es gravoso. Absolutamente. Es gravoso por lo siguiente, yo reivindico la bandera roja. El otro día me senté a ver Los Miserables, que dura como tres horas y media, y hay escenas de banderas rojas. Los Miserables lo escribió Víctor Hugo, que, digamos, no era un comunista, al contrario, era un liberal, era un... Y están las banderas rojas. ¿Por qué? Porque las banderas rojas son las banderas de los explotados, en donde en Argentina sí, y en Chile también, y en Afganistán también, y en Francia también. Es una bandera internacional. Ahora, el ataque a la bandera roja fue típico del fachismo. Y de un sector del peronismo. Pero con ese tipo de características, con características de desplazar la lucha política en un marco democrático, ya por la violencia, que es lo que distingue a un partido capitalista constitucional del fachismo o de otro tipo de partidos. Ahora, ustedes aparecen siempre, ya casi estoy asumiendo el rol de Cristina. Siempre aparecen en todos los líos también. No. Lo que es característico de este gobierno es que nos hace aparecer. Y no solamente de este gobierno. Acuérdense que nosotros todavía somos formalmente los que incendiamos los trenes de Sarmiento. Cierto. Bueno, tenemos un juicio contra Aníbal Fernández que lo dijo por la televisión sistemáticamente. ¿Era este gobierno? Era este gobierno. Nosotros se lo vamos a agarrar el juicio. Está claro por todo lo que hemos presentado que lo vamos a ganar porque nos ha difamado desde el aparato del Estado. Quiero informarles que nosotros como partido defendemos la libertad de expresión incluida la difamación. ¿Por qué? Porque ¿quién determina cuando en el uso de la libertad de expresión alguien está difamando? Un juez. Bueno, si ya empezamos a entrar ahí a discriminar, mañana cualquier cosa que se diga es una difamación. Por lo tanto, somos libérrimos. Ahora, si a mí me usan el aparato del Estado y los medios de comunicación que maneja el Estado para hacer una campaña de difamación, eso no. ¿Está claro? Para decirle un lenguaje popular. Salí a la calle. Lo tienen empomado a Aníbal Fernández, entonces. Bueno, hay una campaña. Bueno, esto de los trenes es muy claro. Había una siguiente pregunta. los responsables de todos aquellos hechos ¿no quedaron de manifiesto después de la tragedia de once? Es decir, todo este sistema de trenes que no funcionan, que se caen, que la gente se enoje y todo lo demás, ¿no culminó en la tragedia de once? Cuando yo era presidente en un gran acto público muy conmovedor por el asesinato de Mariano, pedí una audiencia porque dije que independientemente del Poder Judicial, en un caso como este, hay una responsabilidad política del gobierno porque ahora tiene que ir y mover todo, investigar la Secretaría de Transporte, las conexiones del Estado con la burocracia sindical, el Ministerio de Trabajo, el papel de la policía. Y ella no nos da esa audiencia a las organizaciones que lo pedimos. Si nos la hubiera dado, ¿no hubiéramos evitado la tragedia de once? ¿Por qué? Si lo hubiera dado, hubieran surgido los nombres de Schiavi, de Luna, de Sirigliano, un año y medio antes de la tragedia de once. Bueno, pero yo... No, no, pero quiero decir esto... La historia contrafáctica... No, no, no. En este caso no es una historia contrafáctica. Acá es un tema de tipo conceptual. Los que luego van a ser indicados por la justicia como responsables fueron indicados por nosotros como responsables con anticipación. Eso está definitivamente claro. Y en ese sentido hay una relación entre el asesinato de nuestro compañero que lucha contra los atropellos que se producen en el ferrocarril y este tipo de tragedia. ¿Por qué me interesa? Porque en un país que ha tenido tantas tragedias como nosotros, no quiero que se banalicen y quiero que el pueblo vea cuál es la conexión social. Si matan a un militante que todo el país sepa que si eso no es reparado las consecuencias las van a sufrir los trabajadores. Ahora, volviendo al tema de la plaza. En la página web del Partido Obrero aparece esta frase suya. Llamamos a los números integrantes del campo oficialista que nos han hecho llegar en forma privada a su rechazo al macartismo presidencial a que hagan público su repudio. ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, pasa lo siguiente. Ustedes vieron que cuando Bergoglio fue designado Papa el oficialismo se dividió con distintas opiniones. En general, salió en contra. Después... Después cambió, etc. Bueno, pero digamos hubo distintas opiniones. Lo quiero utilizar... No voy a hablar del Papa ahora porque... No, no, no. Tampoco te lo vamos a... Lo que quiero es ejemplificar. En este caso también hay distintas opiniones. Cuando se produjo con el Papa cada uno dijo lo suyo. ¿Por qué no lo dicen ahora? Yo, por ejemplo, fui a una entrevista en Radio Belgano y había un sindicalista de la CTA de Yasky y dijo públicamente que le parecían muy mal los dichos de la Presidenta. Yo le agradezco y lo concepto porque estamos de acuerdo. Él es kirchnerista. Yo soy un militante socialista y de izquierda y en eso estamos de acuerdo. Estoy seguro que hay muchos que piensan como él. Tienen que decirlo porque el que se calla contribuye a que se desenvuelva una suerte de macartismo político. Jorge, ustedes tuvieron una actitud en el tema del 24 de marzo, la plaza. Mañana hay un acto por el tema Malvinas. ¿Ustedes cómo participan con este tema donde la Celeste y Blanca está tan incorporado al movimiento oficial? Bueno, yo hice otra declaración. Acá ustedes le hicieron una. Yo rechazo esta contraposición entre el Pabellón Nacional y la Bandera Roja. Especialmente de gente que entregó YPF, de gente que privatizó todo cuando estaban con Menem. En cambio, nosotros nos opusimos. Nosotros defendíamos la soberanía nacional. Y nosotros defendemos Malvinas, mucho más consecuente que todo el mundo. Lo voy a hacer resumido muy sencillo. Nosotros estuvimos en contra de la ocupación de Malvinas. Fuimos los únicos. Bueno, Alfonsín también. No, no, no. Bueno, dejemos un minuto a Alfonsín. Sí, Al Zogaray también. Por favor, Al Zogaray fue a Puerto Argentino. Al Zogaray se manifestó. Al Zogaray fue a Puerto Argentino con el presidente de la Unión Cívica Radical. Por eso es que cuando dijeron a Alfonsín Basile quise decir la Unión Cívica Radical a través de sus autoridades. Fue el peronismo, fueron todos. Nosotros estuvimos en contra. Pero cuando se produjo la ocupación y estuvimos en contra. Nosotros dijimos lo siguiente, con una salvedad. Si la Thatcher manda a la flota, cambia. Si la Thatcher manda a la flota, el enemigo la flota. ¿Está clara la posición del Partido Obrero? Sí. Estamos en contra de esta acción del gobierno militar porque debe tener intereses espurios. Pero si Argentina es agredida por la flota británica que dicho sea de paso lo puso a Galtieri, a Virelli y a Viola junto con Kissinger y compañía, nosotros defendemos al país. Cuando la flota sale, todos los que fueron a la puerta argentina se echaron atrás. Empezaron a plantear negociemos, armemos y todo lo demás. Entonces, ¿quién es el que defiende la soberanía nacional? La soberanía nacional de la independencia contra la entrega, la generación de recursos. La lucha contra la dictadura militar es una lucha por la defensa del país porque la dictadura militar entregó todo el país. No sólo conculcó la libertad democrática y provocó los asesinatos que provocó. entonces esta contraposición no se la voy a permitir con una trayectoria de tantos años de lucha por la independencia nacional de Argentina y la unidad de América Latina, no sólo voy a defender la bandera roja sino que no voy a dejar que me saquen los oropeles de la lucha por la soberanía de un país y por la unidad de América Latina. Bueno, te has hecho merecedor a un angelito de la casa que es el este y blanco a nosotros nos hace como se dice con otro hace juego con algún tipo de colores y bueno como yo traje este libro mira ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Este libro de Diego Rojas un periodista es la base de una película que se estrena este jueves una gran película vayan a verla colabora Soledad Villamil colabora Enrique Peñeiro y el lugar de este Diego Rojas en la película el periodista que investiga y va viendo a los amigos y llega a todas las conclusiones que llega a este libro lo interpreta Martín Caparró yo quiero agradecerle a estas personas que hayan colaborado con la realización de esta película porque más allá digamos de su afán artístico creador y cultural contribuyan a la lucha contra las patatas sindicales y por la digamos democracia de los trabajadores argentinos te lo agradezco lamentablemente no hemos podido hablar de Moreno que yo soy un convencido que merecería estar en el partido obrero porque lucha contra los poderosos trata de proteger el salario de los trabajadores y además que no suban los precios pero otro día pero ese Moreno que vos me describís perdón ese murió en Altamar hace mucho tiempo bueno te agradezco envenenado este es el libro que tenemos fue asesinado en Altamar hace mucho tiempo lo tenemos para ustedes y en un ratito volvemos con otro invitado que es el señor Rogelio Frigerio a quien le vamos a preguntar verdaderamente si cree su ex correligionaria Mercedes Marcó del PON acaba de decir ayer que en la Argentina no va a haber devaluación después de las elecciones gracias gracias Jorge hasta la próxima vez gracias